Paola, televidentes, pues mire, conocimos el caso de una joven que salía de la casa de una amiga ubicada en el barrio La América, aquí en Medellín. Mientras ella iba caminando hacia el transporte público, dos mujeres, además adultas mayores, se le acercaron a preguntarle una dirección. Y hasta ahí recuerda, lo más grave de esta situación es que tan solo en esta última semana se han registrado tres casos, y estos son solo los que se denuncian. Me entrega a mí un sobre de farmacia, este papelito, y yo ahí pierdo ya el conocimiento. Era la una de la tarde, ella salió de la casa de una amiga en el barrio La América de Medellín, cuando estas dos mujeres se le acercan, pidiendo ayuda para ubicar una dirección, como se observa en esta cámara de seguridad. No recuerda más, entró en un estado de inconsciencia, al parecer, por causa de la escopolamina. He estado teniendo como muchas crisis de ansiedad, me siento nerviosa todo el tiempo, me está dando muchos dolores de cabeza, me siento mareada. Ella es la víctima tres con hurtos con escopolamina esta semana en Medellín. Una alerta ante el incremento de esta modalidad, en lo que va del año, son 187 casos. Fiestas, restaurantes, en bares, se viene presentando esta situación, con un incremento del 30% en los casos, especialmente aquí en la ciudad de Medellín. El corredor de la calle San Juan, la carrera 70 y la zona céntrica están dentro de los sectores donde más veces se ha repetido esta modalidad.